Hola queridas amigas, ¿cómo tal? ¿cómo estamos? Hoy os vengo a traer cómo eliminar tenéis que ser constantes porque todo la fuerza sin control no sirve de nada vamos a trabajar lo que son las líneas de marioneta, sí, estas marcas esto que se nos hace aquí con el tiempo estas líneas de aquí, las vamos a trabajar ojo, esto hay que hacerlo cada día pero os voy a enseñar primero cómo lo primero que tenéis que hacer es limpiar la cara vamos a darle a nuestra cara un contraste exagerado lo primero, limpiarla primero, limpiarla con agua muy fría y como siempre os digo, con hielo tenemos que darle a la cara agua fría con hielo la boca y pedrín, me parece que me he pasado de fría esto hay que darlo por toda la cara déjate durante un rato que además te desinflamará lo que son las ojeras déjate durante un rato los algodones la cara tiene que estar helada la vamos a someter a un contraste de temperatura flipante por cierto, tengo la luz el filtro es que tengo un aro de luz con luz blanca ya está, mi color y un poquito la ventana porque si la levanto más hay demasiada luz frío, frío, frío se tiene que secar todo si lo aguantáis también en el cuello os hará un efecto vasoconstrictor es decir, para cuando queremos desinflamar tenemos que aplicar joder, que frío está menos mal que estamos en verano en España pero siempre vasoconstrictor y dejarlo un rato mi cara está más hiela más fría que un pingüino y un esquimarito bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? ahora tenemos que darle la recuperación del balanceo ¿qué es el balanceo? estimular la piel para producir colágeno y al mismo tiempo que se hace pues exactamente con un contraste de temperatura ahora tenemos la piel de neverita vais a coger el aceite que sea de vuestro agrado me da lo mismo que sea de jojoba que sea de aceite de oliva que sea de rosa mosqueta yo en este caso lo voy a hacer con aceite de oliva aceite de oliva puro virgen no voy a hacerlo ni con aceite de rosa mosqueta porque todo el mundo tiene aceite de oliva en casa pero podéis utilizar el de almendras el de jojoba el que te sea más gustoso el de jojoba sobre todo para las pieles grasas yo me voy a aplicar aceite de oliva aceite de oliva no voy a utilizar otro aceite primero lo que hago es extenderlo por toda la cara aceite de oliva si tenéis la piel muy grasa utilizar aceite de jojoba o el que creáis conveniente bueno, pues ahora vamos a empezar primero a extender todo el aceite de oliva de jojoba, de almendras el aceite de rosa mosqueta el que consideráis oportuno bueno cómo trabajar para esto de aquí que son las líneas de marioneta primero vamos a empezar por el cuello porque fijaros mi cuello hay que empezar por el cuello hay que estimular el cuello pero hacia un lado hacia otro hacia otro y hacia atrás hacia un lado hacia otro y hacia atrás hacia un lado hacia otro y hacia atrás hacia un lado hacia otro y hacia atrás siempre hacia atrás siempre hacia atrás es un masaje totalmente diferente a los que os he enseñado de momento esto e incluso balanceando haciendo fuerza con la cabeza hacia adelante balanceando 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 balanceando y hacia atrás vale fijaros lo que os digo de los masajes faciales cuando acabas de hacerlos es como si desaparecieran las arrugas ahora vamos a coger estos dos dedos y los vamos a subir hacia arriba en un periodo lo vamos a hacer 4 veces otra vez estamos estirando lo que es las líneas de marioneta que es esto que se forma aquí estirando y hacia arriba de nuevo líneas de marioneta estirando y hacia arriba esto es un ejercicio único para las líneas de marioneta luego otro ejercicio que tenéis que hacer tenéis que poner la mano echando la cara totalmente hacia atrás esto muy pocos segundos vamos a meter los labios hacia adentro por unos periodos de nada esto lo hacéis 4 veces 20 segundos entonces cuando metemos la cara que la tenemos hacia adelante hacemos esto 1 2 3 4 pero mantener siempre estirada la cara hacia atrás notaréis como si os doliera un poco es que estamos trabajando los músculos los músculos que realmente en la cara no trabajamos nunca es decir yo ahora terminaría pues con un masaje facial completo en mi caso acabaría con un masaje total completo pero fijaros una cosa en el cuello cuando os dais masajes y con la mascarilla que yo os dije voy a quitar la cinta del pelo porque la odio mirad aplicar la mascarilla que os dije por cierto ayer me lavé la cabeza y de la mascarilla que hice antiarrugas para la cara le añadí un poquito de aceite de oliva antes de meterme en la ducha y me ha quedado el pelo precioso fijaros pero es que es automático yo me suelo hacer este tipo de masajes pero el del surco esto de aquí que son las líneas de marioneta hay que traerlas hasta aquí hasta aquí porque hay que subirlas pasar por debajo del pómulo que también lo levantamos estamos haciendo al mismo tiempo que levantar los pómulos estamos levantando el pómulo volvemos nuestra cara se va a quedar bastante roja durante un tiempo no le vais a dar con nada más ni vais a retirar el aceite dejarlo que tiene vitamina E y yo os digo que con la mascarilla que os hice el otro día para la cara contra las arrugas me he puesto una mascarilla antes de ducharme y le añadí aceite y luego le envolví un plástico y mirad que pelo tan bonito pero naturalmente si las arrugas del cuello fijaros que es que las trabajas y es que al momento de trabajarlas se te van se te van entonces hacerme caso con la receta que os di se os quiere shhh 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 shhhh shThr shhh sh HP sh bou shush shk shh Gracias.